Bueno, bienvenidos a Emprende al micrófono con André Corbett y Diego Terraza. Es un gusto tenerlos por aquí. Diego, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Bueno, André, hoy creo que vamos a hablar un poco de la importancia de los libros y más los libros que nosotros como emprendedores hemos leído y que creemos que han sido uno de los libros que ha de verdad hecho un cambio en nuestras vidas. Ok, excelente. Creo que es importante que la gente sepa, no todas las personas les afecta de la misma manera un libro, entonces pues es importante escuchar las opiniones y cómo lo tomó cada uno. Cabal. ¿Vos qué tanto tenés ese hábito de leer? ¿Se te hace fácil leer? ¿Se te complica leer? ¿Cómo te vas con eso? Fíjate que a mí antes leía muy, muy poco y después leí exactamente uno de estos libros de los que voy a hablar y desde entonces fue totalmente un cambio y ahora trato de leer por lo menos dos libros al mes. ¿Vos? ¿Vos cómo? ¿Qué tanto lees? Mira, francamente el tema de lectura para mí es una cosa difícil, complicada, nunca me ha gustado mucho leer, siempre me ha costado el tema de leer, pero no podés crecer, no podés salir adelante si no lees. Entonces, hace unos cuantos meses, tal vez cuatro o cinco meses, comenzamos un club de lectura o comencé un grupo de lectura dentro de la empresa, yo dirijo el club de lectura, entonces eso me obliga a leer. ¿Y qué pasó? Pónete, el primer libro que yo leí que me impactó mucho fue Los Secretos de la Mente Millonaria, ya después vamos a ver un poco de eso, ya más a detalle. Me impactó muchísimo y dije, bueno, ahora voy a empezar a leer, empecé a leer el segundo libro, el cual nunca terminé y pasé como un año y medio sin leer ningún otro libro. Luego leí otro libro por ahí, pasó un gran tiempo sin leer, luego otro libro por acá, pasó un gran tiempo sin leer. Y pues uno tiene que encontrar la manera de cómo te obligas a hacer las cosas que no te gustan hacer, porque la gente siempre piensa que, ay, para ser exitoso tengo que hacer las cosas que me gusten. Pajas, mentiras, eso no es así. Para ser exitoso tengo que hacer las cosas que no me gustan hacer. En mi caso no me gusta leer o es un hábito que me ha costado muchísimo desarrollar. Y entonces, como te digo, hice este club de lectura y como yo lo dirijo, me obliga a leer, porque yo no puedo llegar a un club de lectura de 25 personas y yo dejé el libro que teníamos que leer y llegar puro pendejo sin saber de qué vamos a estar hablando. Entonces esa fue mi manera de obligarme a leer. Y pues estamos leyendo entre uno a dos libros cada tres, cuatro semanas más o menos. Perdón, un libro cada tres, cuatro semanas. Sí, nosotros también igual aquí con el grupo con el que trabajo, igual hicimos un club de lectura y pues ponemos por lo menos un libro cada dos semanas, dependiendo qué tan largo sea, qué tan corto sea, qué tan complicado sea el libro también, ¿verdad? Hemos leído absolutamente de todo, de liderazgo, de historia, etcétera, porque pues al final siempre es bueno leer un poquito de todo. Pero sí, te entiendo de dónde venís y a veces es bastante difícil como que agarrar ese hábito de lectura. Pero es que es cabal lo que te decía, aparte de lo que quiero hablar de este libro, que me pareció excelente y toda la vida, y lo he leído alrededor de tres veces y cada vez como que es refrescante leerlo y como que repasar lo que está enseñando el libro. Bueno, contame entonces cuáles han sido tus libros favoritos. Mira, y lo voy a dejar como una recomendación para quienes escuchen este podcast. Los Secretos de la Mente Millonaria. Y siempre que alguien me dice, mira, es que no tengo dinero para comenzar un negocio, me aguanté y les digo, mira, lee Los Secretos de la Mente Millonaria. No, es que, no sé, no hay suficiente dinero en el mundo. Mira, lee Los Secretos de la Mente Millonaria. ¿Y por qué creo que ese es el primer libro o el libro, uno de los libros por los cuales cualquier persona que quiere tener éxito tiene que pensar? Es porque es un libro que te cambia la manera de pensar. Es un libro que te cambia la manera de ver el dinero. Y es que creo que muchos crecimos pensando, el dinero no crece en los árboles. ¿Cuántas veces no te dijeron tus papás, mijo, qué crees, que el dinero crece en los árboles? De hecho, sí, sí crece en los árboles originalmente. No sé si hoy en día todavía, pero el dinero se hacía de arbustos de algodón. Y pues, hasta donde yo sé, eso es un tipo de árbol. Entonces, crecen los árboles, ¿verdad? Además de que es súper inventado el dinero, es un invento que hicimos los humanos. Otra cosa que pensamos es, es que no hay mucho dinero en el mundo. Mentiras. ¿Cómo me vas a decir que no hay mucho dinero en el mundo? Hay demasiado dinero en el mundo. Hay demasiada prosperidad. Si vos miras todo alrededor tuyo, todo eso cuesta dinero. Cuando estás en la calle, cuando miras, sentarte en el tráfico y voltea a ver carro por carro, ¿cuántos millones y millones y millones de dólares no hay en carros? En el asfalto sobre el cual van los carros, en los edificios que te están rodeando, ¿verdad? Entonces, Los Secretos de la Mente Millonaria siento que es un libro que te ayuda a abrir la mente y a cambiar tu manera de pensar sobre el dinero y te hace entender que hay mucho dinero, hay mucha abundancia. Simplemente tienes que cambiar la manera en la cual pensás alrededor del dinero y luego trabajar para generarlo. Ese es el libro con el que yo sugiero. Cualquier persona que está tratando de tener éxito tiene que empezar. Para vos, ¿cuál sería el libro más importante que hay que leer o cuáles son de tus libros favoritos? Pues fíjate que una de las recomendaciones de los libros que quería hablar se ata mucho a este del que vos hablaste, La Mente Millonaria. Y es un libro muy famoso y de los más leídos en el mundo que es El Hombre Más Rico de Babilonia, ¿verdad? Y ahí, básicamente, te da las siete reglas simples para el dinero para que seas próspero. Y la primera es ahorrar dinero. La segunda es no gastes más de lo que necesitas gastar. La tercera es que inviertas inteligentemente. La cuarta dice que tenés que evitar a cualquier costa inversiones que suenan muy buenas para ser verdaderas. Así como, ahorita lo he visto mucho en el mundo de las criptomonedas, donde hay estafadores que se están haciendo pasar por Elon Musk, que por otras gentes famosas, y les dicen así como que, Sí, si me mandas una Bitcoin y yo te regreso tu Bitcoin y te doy otra. La gente está perdiendo así 60 mil dólares, 50 mil dólares de romplomba. Y pues básicamente es eso. Así suena, así es muy bueno para ser verdad. Es porque probablemente eso es, es muy bueno para ser verdad. La quinta regla de este libro es que no le, no, no, no estoy muy de acuerdo con esta regla por el hecho de que trabajo en bienes raíces, pero es que seas dueña de tu casa. Creo que en esta época donde el libro se escribió, tal vez era una, era un buen consejo. Pero, pues ahora depende, de verdad depende muchísimo, si, si, depende de los números. Y después, la número seis, que creo que es muy, muy importante, es que te asegures de un ingreso en el futuro. O sea, no, no solo, así como que la gente piensa en su pensión, en su retiro, en, en que les van a, el gobierno les va a pagar algo más cuando ya estén viejitos. No, básicamente están diciendo así como que protege tu, a tu generación. Hablan como de seguro de vida. Entonces, no, no sé, tampoco. O sea, no estoy súper de acuerdo con esa. O sea, aunque siempre como que tener un seguro de vida para la generación, para tu generación que, que viene, pues no es mala idea, ¿verdad? Y la regla número siete de este es, eh, que siempre estés, eh, ¿cómo se llama? Improving. Mejorando. Mejorando, eh, tu, tu habilidad para ganar dinero. Ya mucho tiempo en Canadá, hombre, se nos está olvidando el español. Se me, se me olvida el español. Sí, siempre estar buscando, eh, más conocimiento, ¿verdad? Que es, regresamos a la importancia de los libros. Que la, la, esa regla número siete es como la de oro, es siempre estar buscando más conocimiento. Ah, excelente. Entonces creo que ese, ese, ese libro se ata bastante a este de la mente millonaria. Es, es, tenés que ver alrededor, como vos estabas diciendo, alrededor, el dinero existe en abundancia. O sea, lo único que tenés que hacer es encontrar la forma de, de captarlo, ¿verdad? Así es, así es. Ahora, va, la primera regla ahí era, era ahorrar. ¿Qué te dice sobre ahorrar? Me llama la atención porque creo que mucha gente tiene el concepto de que ahorrar es, no me gasto todo mi dinero y dejo un poquito en el banco. Pero lo que veo, lo que veo muchas veces cuando la gente ahorra es que ahorró por tres, cuatro, seis meses, de repente ocurrió algo, se les arreglan el carro y agarran sus ahorros y arreglan el carro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, me, me, me llama la atención saber qué te habla sobre ahorrar? Sí. Exacto. Entonces, lo que habla de, eso, o sea, las reglas las dice súper general. Obviamente el libro las, las desarrolla muchísimo más. Simplemente te dice que por lo menos deberías estar guardando el 10% de lo que ganás para tu futuro. O sea, no ahorrarlo por ahorrarlo, por mantenerlo ahí abajo del colchón, sino usar ese dinero para crear más dinero. ¿Verdad? Entonces, te dice que la regla en general de él era deberías tener ahorrado un 10% que al final lo que dice el libro es que vos estás pagando primero. Antes de pagar la luz, el agua, la hipoteca, todo eso, vos tenés que pagarte a ti mismo primero, antes de, de verdad, de pagarle a toda la demás gente. Que es lo que la gente no hace. Lo primero que hace es, ay, voy a ir a comerme tacos y voy a tomar cervezas y voy a salir y después les sobra, les falta mes para el sueldo. Cabal, cabal, completamente de acuerdo con vos, ok. Y fíjate que la otra de las reglas que mencionaste es cuando suena muy bueno para ser verdad, por lo general lo es. Y a mí me ha pasado y lo leí ahorita en el libro El Toque de Minas, de Robert Kiyosaki y Donald Trump. Este es un libro juntos. Ok. Y lo miraba y me daba hasta un poco de risa porque he caído varias veces en este tipo de negocios en donde te la pintan hermoso. Hasta te logran que hagas sentido de lo que te están diciendo. Pero, ¿sabes? Siempre hay algo ahí que te dice, hey, esto es muy bueno para ser verdad. Y caes. Y es cierto, cada vez que te encuentras una oportunidad que es muy buena para ser verdad, es muy buena para ser verdad. Creé en tu instinto. Sí, la mayoría de las veces, sí. De vez en cuando en una de esas te sacas la lotería, ¿verdad? Pero cada cuánto ganas la lotería. Y en El Toque de Minas hablan sobre, o la manera en la que lo dicen es, existen los conmen, los hombres del engaño, digamos, del engaño. Y que la única manera en la que un hombre del engaño te puede timar es cuando querés algo a cambio de nada. Y cuando yo veo en retrospectiva las veces en las que a mí me han clavado, es justamente eso. Quería la manera fácil. El hacete rico rápido. Exacto. Y que el hacete rico rápido es tentador. ¿Vos alguna vez has caído en alguno de esos jueguitos de, hey, hacete rico rápido, hace esto, invertí en esto y vas a ser millonario rápido? Este, fíjate que una vez, cuando estaba en la universidad, no sé cómo fue, pero me llegó, me llegó un mensaje, no me acuerdo ni en dónde, ni qué. Creo que estaba, era, fue cuando estaba haciendo un negocio de pérgolas que tenía. Y me llegó un mensaje y me dijo así como que, sí, mira, estamos, al final era el lavado de dinero, ¿verdad? Yo tenía que mandar 100 dólares y ellos me iban a devolver como 400, algo así. Y me dijo, si me mandas más, puedo mandarte más de regreso. Y así como, ah, no sé. Mira, estuve en Western Union con los 100 dólares parado y dije, esto es una estafa. O esto es ilegal, ¿verdad? Y, 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 y no, no caí en esa. Pero sí, de ahí me han, sí, me han engañado. Una vez me querían comprar una computadora y, y me dijeron, te doy 3 mil quetzales. La computadora valía como mil quetzales. Y yo dije, ah, queda huevo. Y di la compu y me dieron un cheque y el cheque, obviamente, no tenía fondos. Una de las estafas más comunes, ¿verdad? Cheques sin fondos. Sí, exacto, cheques sin fondos. Son cosas que te pasan una vez y que, o dos, tal vez, y mucho, ¿verdad? Pero, pero sí, ¿verdad? O sea, todos hemos recibido esos correos de, de que. Que era tu primo. Del príncipe de Nigeria. El príncipe de Nigeria petrolero. Que era tu primo y te dejó la herencia porque no tiene más familia. Te dejó la herencia de 300 millones y, ajá, cabal, y vos que salí de Guatemala paraste siendo su, su primo. Bueno, ¿y qué otros libros, qué otros libros has leído que han tenido un buen impacto en vos? Que te han gustado, que te han enseñado. Sí, mira, el principal del que quería hablar, que porque de verdad lo, lo he vuelto más filosofía este. Porque es una filosofía. Se llama The Slight Edge, del autor Jeff Olson. Esta es una filosofía, una nueva forma de pensar. Es un libro que te ayuda a tomar decisiones diarias. Que son simples. Que, que te hacen realizar y pensar en las pequeñas acciones que tomas todos los días, día a día. Entonces, estas pequeñas acciones crean un efecto compuesto. Y este efecto compuesto logra la vida que vos deseas. Entonces, básicamente, el libro empieza con un ejemplo muy, muy bonito. Donde un señor se está muriendo y le dice a su hijo. Te dejo un millón de dólares. Tiene dos hijos. Y le dice, ¿les puedo dejar un millón de dólares a cada uno? O cinco millones. No, sí, un millón de dólares. A cada uno. O, les puedo dejar un centavo que se multiplica todos los días durante 30 días. Los dos hijos se van y cada quien se va a pensar. Obviamente, uno de los hijos regresa y dice, sí, yo quiero el millón de dólares. Y viene el otro y le dice, no, yo quiero el centavo. Y el hermano le dice, hombre, pero ¿cómo vas a creer? ¿Cómo sos de tonto? Que, o sea, vas a tener un centavo. No puedes tener el millón de dólares. Viene el que agarra el millón de dólares y contrata, agarra a su equipo y empieza a hacer todo el dinero. Mete el dinero en la bolsa de valores y etcétera, etcétera. Al final, el para perdiendo el dinero. Porque, pues, después de pagar fees y toda la cosa, pues, pierde todo el dinero. ¿Vos sabes cuánto se vuelve un centavo que lo multiplicas todos los días? Ahorita, pero llegué como al octavo día, pero ¿cuánto? Es, es, es bien insistoso porque hasta como el día 26 no te, no has llegado al millón de dólares. Pero para el día 31 o 30 ya llegaste casi a 10 millones de dólares. Wow. 10 millones de dólares. Entonces, al final ese es un gran ejemplo, ¿verdad? O sea, te dice así como que si vos solo mejoras en un área de tu vida un 1% cada día. O sea, un 1% no es nada. Pero cuando lo ves en un año, mejoraste en eso 365%. Entonces, es, lo, lo, y te lo dice así como para un libro, ¿verdad? Si, si, si no te gusta leer, empezás leyendo una página. Está bien, al día siguiente puedes leer página y media. Y así te vas, eventualmente, como que cada vez que vas avanzando en eso, esa se va volviendo como que tu nuevo normal. Entonces, por eso hay mucha gente que, digamos, hace, que lo hablamos en el episodio 1. La gente, hay gente que empieza y gana 500 dólares. Después de eso no quieres bajar de 500 dólares. Entonces, llegas a mil. Después de mil, pues, esa es tu base, ¿verdad? Quieres seguir. Y entonces, lo que dice el libro al final es, ok, pero si es tan simple, ¿por qué no todo el mundo lo hace? ¿Por qué no todo el mundo es exitoso? Y la cosa es que, desafortunadamente, las cosas que son fáciles de hacer son igualmente fáciles de no hacer. ¿Entendés? Te das cuenta, ¿verdad? O sea, es tan fácil, sabes que puedes tomar agua pura o te puedes tomar una Coca-Cola. Es tan fácil. Cualquiera de las dos opciones es muy fácil tomarla, ¿verdad? No te van a matar de inmediato, no van a hacer nada. Esa decisión en el momento no va a hacer nada. No te va a hacer tomar agua pura, no te va a hacer más sano. Y tomar Coca-Cola no te va a quitar la... Cabal, pero es la acumulación de las Coca-Colas, ¿verdad? Pero la acumulación de las Coca-Colas y la acumulación del agua pura es lo que de verdad dice. Entonces, al final, el libro lo que dice es que los resultados nunca van a ser visibles de inmediato. Y es que si lo ves, pues al final ya lo hablamos en el episodio de antes y es algo que todo mundo sabe, pero no hace. O sea, son esas pequeñas decisiones que haces todos los días que parecen insignificantes, pero no son, ¿verdad? O sea, si todos los días decís que te vas a levantar a las seis, pero te levantas a las seis y media, entonces tu nuevo normal se vuelve a las seis y media normalmente y cada vez lo vas a alargar un poquito más. Entonces, es fácil darse por vencido o dejar de hacer las cosas pequeñas que son necesarias para obtener esos resultados. Entonces, cuando te pones a pensar y de verdad estás consciente de que cada decisión que tomas en tu vida, por más chiquita que sea, se va a acumular a algo, entonces decís, ah, mejor tomo la decisión correcta. Entonces, al final, él dice que la vida de cualquier persona no es una línea recta, es como una parábola. O sea, va para arriba o va para abajo. Si vos tomas las decisiones correctas, tu parábola va a ir para arriba y vas a ser del top 5% de la gente. O sea, vas a ser probablemente muy adinerado, muy exitoso, en lo que querrás, ¿verdad? O sea, al final él lo que dice su, digamos, en el campo que querrás escoger, si haces esas decisiones correctas todos los días, vas a ser exitoso. Entonces, él da el ejemplo en el libro también de su hija y le dice así como que a la hija la aceptan en una universidad muy buena y la hija está nerviosa y le dice así como que voy a estar compitiendo con gente pues muy inteligente. Y él le dice, ok, en vez de estudiar todo una semana antes, dedícate dos o tres horas al día a estudiar sin falta. Dos o tres horas al día se sentaba a la hija a trabajar, a estudiar. Obviamente, para los finales la niña sale suma cum laude y top de la clase. No por el hecho de que era más inteligente, sino porque quebraba las cosas en chiquito, ¿verdad? Es más fácil estudiar medio capítulo un día que tratar de embutirte diez capítulos la noche de antes. Entonces, simplemente es eso. Y me pareció una forma excelente de ver la vida y una filosofía que la verdad mucha gente debería tomar en cuenta. Porque es lo mismo para toda la vida, ¿verdad? O sea, digamos ahí en Smart Talk Transport, puedo llamar más, puedo llamar a más personas. Ahora sí has escrito Logistics. Hoy podría ser quince. Al día siguiente, ahí está. Al día siguiente, pues, al día siguiente, pues, llamar veinte, ¿verdad? Al día siguiente, pues, llamar veinticinco. Si, si incrementas un por ciento, vas a ser mejor que los demás. Así es fácil. Y tu vida va a ser mejor. Y no es, no es, al final del libro no es quién quiere ser mejor, que quiero ser mejor que la otra persona. Es que lo vas a lograr con esos. Sí, y de hecho, yo siempre digo, ahora, me fascinó lo que acabas de contar del libro. ¿Cuál es el nombre del libro otra vez? The Slight Edge. Buenísimo. Fíjate que yo siempre hablo de eso, de los pequeños cambios. Son los pequeños cambios. Son las pequeñas diferencias o los pequeños Twitches los que hacen las grandes diferencias, ¿verdad? No lo había visto del punto de vista que lo estás mencionando en este libro. Pero definitivamente me está llamando mucho la atención. Voy a tener que leer este libro. Voy a tener que meterlo en el book club para obligarme a leerlo. Sí, suena. Es excelente. Y yo siempre lo digo y se lo digo a todas las personas con las que trabajo. Mira, son los pequeños cambios los que van a hacer las grandes diferencias. Es cuando cambias un pequeño hábito. Es cuando te levantas quince minutos antes para que tengas quince minutos para arreglarte mejor. Cuando te levantas media hora antes para tener media hora para hacer, aunque sea quince, perdón, aunque sea quince, veinte minutos de ejercicio. No para ponerte fisiquín, porque no estás a poner fisiquín en quince minutos de ejercicio. Pero te sirve para que empiece a fluir la sangre, para que te despertes, ¿verdad? Entonces son todos esos pequeños cambios los que al final hacen un gran cambio a largo plazo. Sí, es al final como, no sé si alguna vez has tratado de meditar. Lo intenté una vez, pero no, no le atiné mucho. ¿Vos sí? Va, he tratado, pero siempre es como que me aburro y lo dejo de hacer, pero sí, exacto. Pero es, exacto, o sea, tal vez no me importa tanto, aunque debería, porque pues cuando miras como que a la gente exitosa y sus hábitos, muchas de ellas, meditación es como que parte de eso. Y al final meditar no es así como que, no sé, como que seas como Doctor Strange, que te salís de tu cuerpo. No, al final meditar es como lograr no pensar en nada, o sea, dejar tu mente en blanco y de verdad como que limpiar tu mente de pensamientos que se vienen así de la nada tontos. Al final eso es meditar, o sea, es lograr mantener tu mente calma. Bueno, dale, dale. Yo, yo sí logro, eso sí lo logro, sin necesidad de ponerme a meditar, yo sí logro dejar mi mente en blanco a veces. Y ponerte, me pasa que a veces estoy sentado y simplemente apago. La de esas, la de esas, estaba viendo un video en Instagram que dice cosas que los hombres desearían que las mujeres entiendan. Y una de esas era, los hombres pueden no pensar en nada. Y eso es lo que yo sí hago cuando estoy estresado, cuando estoy pasando por mucho estrés o por situaciones difíciles, digamos. Y no sé, tal vez sea un tipo de meditación, yo no lo hago como que si estuviera meditando. Pero me siento en algún lugar solo y literalmente dejo en blanco la mente y no pienso en nada. El problema ahí es que un pequeño ruidito, alguien te habla, te suena el teléfono, algo así, pum, como que salís de ese trance, por así decirlo. ¿Verdad? Sí. Pero para mí es una cosa que me sirve muchísimo para quitarme el estrés de encima, eso de blanquear la mente por un rato. Sí, definitivamente, pero al final es eso, ¿verdad? O sea, es como para lograr meditar así y que cada vez puedas meditar por más tiempo. Porque obviamente así te dicen todas las apps, todos los videos de YouTube que he visto así como de cómo empezar a meditar. Pues es empezar por chiquito, o sea, empezar meditando cinco minutos. Si podés cinco minutos, nítido, subíle, seguí cinco minutos por varios días. Cuando ya sientas que cinco minutos es algo fácil para vos, entonces subís diez, diez minutos. Y así es. Entonces, cuando te das cuenta, al final la filosofía del libro es bien sencilla. Es mejorar uno por ciento todos los días. Porque entonces no lo vas a sentir día a día, pero vas a notar la diferencia un año después. Es como ir al gimnasio. Al final, o sea, cuando empezás a ir al gimnasio vas a levantar cinco libras y vas a ser pesado. Después cuando llevas un año de gimnasio, cinco libras ya ni siquiera pasan por tu repertorio de pesas. Pues ya llegaste, ya estás tal vez en cuarenta, cincuenta, tal vez ya estás levantando sesenta libras. Depende qué músculo estés haciendo. Pero al final, pues fue por esos incrementos pequeños. O sea, porque vas al gimnasio todos los días, levantas pesas todos los días. Eventualmente, pues tus músculos se vuelven más fuertes y así vas. Entonces, cuando ves esa filosofía todos los días, ya te pones a pensar así también, así como que, ah, ¿será que me tomo este juguito? O me tomo un vaso de agua pura. El jugo es más rico, pero el agua más saludable. Realmente, como dice, el jugo es más rico. Pero, pero, ajá, entonces, al final es eso a lo que te digo que es, es tan fácil hacer algo como es tan fácil no hacerlo. Entonces, es, esa es toda la decisión y eso es el, al final, el punto del libro. Siempre tenés dos opciones. Puedes tomar cualquiera fácilmente. Es un poco de lo que habla mucha gente exitosa, entre esos Grant Cardone, que te dice, mira, tener dinero es difícil. O sea, llegar a tener dinero, llegar a ser exitoso, llegar a volverte millonario es difícil. Pero vivir en la progresa es difícil. Es cogeto difícil. Es bien difícil. Tomar agua pura para algunas personas puede ser difícil. Sí. Pero tomar Coca-Cola te va a hacer la vida difícil en el futuro. Es cogeto difícil. Cabal, buenísimo. Sí, exacto. Entonces, pues, al final cuando te ves, te das cuenta, es como que siempre lo que hemos hablado. Los libros, pues, como que toda la gente exitosa te dice lo mismo en sus libros y todo, pero de diferentes formas. O sea, al final es como, él te lo está diciendo con este tipo de filosofía. Pero hay otros libros que se parecen a este. Al final solo es así como mejorado un poquito todos los días y vas a cambiar tu vida. Y otra vez, que, o sea, que es algo que también lo dice en el hombre más rico de Babilonia, que, pues, la riqueza no viene, la riqueza y el éxito personal en general no vienen de un día para el otro. Toman tiempo. Pero ahí estamos creyendo los anuncios de Instagram de que vas a hacer 100 mil dólares al mes a partir del otro mes y compras este curso. Exacto. Sí, sí, cabal. Pero yo he empezado, digamos, hasta eso. Yo he empezado blogs y hasta un blog se tarda seis meses en empezar, tal vez, a arrancar en Google para aparecer en la búsqueda. O sea, no es, por eso me cae, me molesta y me cae mal ver todos esos ads donde estoy haciendo dropshipping o affiliate marketing y de la nada estoy haciendo 30 mil dólares al mes. Y empecé hace un mes. Mentira, mentira. Es lo que tú estás vendiendo del curso. Seguro llevas dos años haciéndolo y llevas un mes haciéndolo bien y le querés vender a la gente que te va a tomar un mes hacerlo, ¿verdad? Pero no le estás diciendo a la gente, te va a tomar un mes hacerlo una vez agarrando dos años de fallar y de conocimiento, que mientras estás fallando estás agarrando conocimiento. Y mira, es eso que nosotros vemos o mucha gente ve, el éxito de la noche a la mañana. Ese éxito de la noche a la mañana simplemente es de la noche a la mañana para la gente que lo ve de afuera. Pero cuando vos es el que lo está viviendo, te das cuenta que sí, de la noche a la mañana ustedes notaron que me está yendo bien. Pero no fue de la noche a la mañana, valí madres por años antes de llegar a tener esto, ¿no? Exacto. Sí, al final lo que Jeff Bezos lo dice, o sea, mi noche a la mañana tomó, ¿qué? 12 años, algo así. Convertir a Amazon en lo que es el día de hoy le tomó a él más de 12 años. Pues, ¿verdad? Entonces, sí, exacto. Y como vos decís. De hecho, tengo dos libros acá y por cuestiones de tiempo voy a entrar en poco detalle sobre los libros. Cabal, mira pues, uno de ellos es The One Minute Manager Meets the Monkey. Se los voy a poner aquí en las dos cámaras. The One Minute Manager Meets the Monkey es un excelente libro. Sería la traducción en español, sería ¿qué? El gerente de un minuto se conoce con el mono. Dejamos el nombre en inglés. Conoce al mono. Y este libro te habla sobre cómo delegar. Delegar así. Y fíjate que lo leí en un momento que me sirvió muchísimo. Hace unos pocos meses nosotros, como te imaginarás y como lo viviste en algún momento, estamos constantemente haciendo cambios. Cambiamos muchísimas cosas dentro de la empresa porque es parte de crecer. Tienes que estar cambiando, tienes que estar adaptando, tienes que estar implementando cosas nuevas. Lo que te funcionaba cuando eres una empresa de 10 personas ya no te funciona cuando tienes 20 y lo que te funciona cuando tienes 20 ya no te funciona cuando tienes 50. Y hay muchísimas cosas que tienes que ir cambiando. Y llegué a un momento en donde ya no tenía tiempo para nada. Y me sentía saturado, overwhelmed. Tenía, por ejemplo, alguien de la empresa me quería hablar y así como, mira, espérame, no tengo tiempo. Y esto de lo que te habla es delegar, pero no es tanto solo el hecho de delegar, sino es no agarres los problemas que no son tuyos. Los monos eso representan, los monos representan problemas o tareas, no solo problemas, sino tareas, ciertas tareas que tienes que ir realizando, las tareas de un proyecto. Y entonces te habla de cómo cuando viene alguien que trabaja para vos, cuando vos sos su supervisor, su jefe, su líder, como le querrás llamar, y vienen y te presentan un problema, ¿qué es lo que uno normalmente hace? Ah, ¿sabes qué? Déjame pensar en cómo solucionamos eso y ya me comunico de regreso con vos. Y lo que estás haciendo ahí es que viene, digamos que venís vos con el mono, ¿verdad? Y me dices, mira, tengo tal problema, ¿cómo lo soluciono? Yo te digo, ¿sabes qué? Déjame pensarlo y regreso con vos. Te quité el mono en la espalda y me lo puse en la mía y te quité la responsabilidad porque te dije, déjame pensarlo y te voy a dar una solución. Y uno siempre trata de, por ayudar a la gente, y realmente no la estás ayudando, por ayudar a la gente, estás intentando solucionarle, solucionarle, solucionarle. Y esto te habla mucho de cómo guiar a las personas y ayudarlas a solucionar sus problemas. Cómo cuando vos me traes un problema, yo te doy un poco de orientación, pero realmente lo que quiero es que vos determines cuál es la solución. Y habla también mucho sobre tener la confianza en la gente que trabaja para vos para confiar en que ellos pueden solucionar. Que eso es algo, a veces creemos que solo nosotros podemos hacer las cosas, solo nosotros deberías manejarlo. Y no, no, si tienes gente contratada que sentís que no te puede solucionar las cosas y que no puede manejar esas cosas y que las tienes que manejar vos, tienes que cambiar de gente, ¿verdad? O tienes que darte cuenta que la gente que contrataste sí puede manejar esas situaciones y déjalo manejarlo porque para eso la contrataste. Ese es este. Y el otro libro que tengo es Good to Great, de Jim Collins. Good to Great, de Jim Collins. Este libro, un equipo de 30 y pico investigadores, más de 5 mil horas invertidas, agarraron inicialmente 1,400 y pico empresas que estuvieron en los Fortune 500 companies durante un periodo de 30 años. Luego filtraron de esas 1,400 y pico empresas, filtraron, creo que en total fueron 12 o 13 empresas que se ganaron ese título de bueno a grandioso. Esto, el traducido español es de bueno a grandioso y te habla de todas las cosas que fueron haciendo para pasar de ser una empresa buena a ser una empresa grandiosa. Y te voy a decir qué es lo que más me impactó. Hay una frase aquí que es lo que más me impactó y me cambió mi forma de ver las cosas. Bueno es el enemigo de grandioso. Lo bueno es el enemigo de lo grandioso. ¿Por qué? Porque cuando vos estás haciendo algo bien, cuando lo que tenés es bueno, te acomodas y ya no buscas mejorar. Entonces si alguien quiere construir una empresa sólida, aquí vas a recibir muchísima información de qué puedes hacer, qué puedes aprender, qué puedes implementar. ¿Qué son las cosas que hicieron estas tres empresas? Una cosa que me da mucho la atención, Wells Fargo es una de las empresas que está aquí mencionada. Aquí te hablan mucho de primero quién y luego qué. Primero quién significa quién se va a subir al bus conmigo. El bus es la empresa, quién se va a subir al bus conmigo. Y luego voy a determinar hacia dónde va el bus. Entonces normalmente eso lo hacemos al revés. Decimos, ¿qué quiero lograr? Ah, y damos esta meta que queremos lograr y luego empezamos a buscar a la gente para llegar a esa meta. Pero no ponemos mucha atención a si estamos contratando a la gente correcta para llegar a esa meta. Entonces te habla mucho de primero quién, luego quién. Y te voy a hablar un poco de la estrategia que usó Wells Fargo para hacer lo que son hoy en día. Wells Fargo es uno de los bancos más sólidos en Estados Unidos y de los más lucrativos. Y lo que ellos hicieron fue que empezaron a contratar gente. No sabían qué querían lograr. Esto es lo chistoso. No tenían una meta. Empezaron a contratar talento, gente con mucho talento. Incluso aquí habla de que contrataban gente de, mira, sos una persona con mucho talento. Realmente no te tengo un puesto. No sé qué vas a venir a hacer, pero venite, te contrato. Y empezaron a contratar talento, contratar talento, contratar talento. Se llenaron de talento dentro de la empresa. A tal punto que en algún momento Bank of America contrató un, Bank of America estaba en una época muy oscura para ellos. Y fue a contratar un montón de personal de Wells Fargo. Por un tiempo ellos se referían a Bank of America como Wells of America. Porque todo el personal de Wells Fargo fue el que fue a levantar Bank of America. ¿Y por qué? Porque Wells Fargo tenía tanto talento que podían perder un poco ese talento. Y lo que hicieron fue, contrataron todo este talento y luego dijeron, bueno, ya tenemos a la gente correcta. Ahora, ¿qué queremos lograr? ¿Y por qué eso es importante? Porque si yo primero digo a dónde voy y luego busco a la gente, ¿qué pasa si resulta que la meta que teníamos en cuestión de tres años cambia? Ya la visión de la empresa no es lo mismo. Ya lo que queremos lograr no es lo mismo. Esta gente se va a bajar del bus porque ellos se subieron al bus por esta meta. Pero cuando vos buscas a la gente correcta primero y les das una dirección, pero por X o Y razón, esa dirección cambia, esa ruta, esa meta cambia, la gente correcta se va a quedar con vos. Porque van por lo grande, por lo que querés lograr, a pesar de que cambie. Y esas son dos de las cosas que más me impactaron de este libro, o que más me gustaron de este libro, mis más grandes takeaways en estos libros. Qué bueno se escucha de este libro. Sí, la verdad, buenísimo. Voy a tener que leerlo. Al final los dos, porque al final el que hablaste primero, el de delegar, el del monkey, de verdad que es bien importante. Y rapidito un ejemplo fue, yo estaba trabajando este año con dos inversionistas de bienes raíces y uno de ellos estaba haciendo dos casas, para mientras el otro estaba haciendo 22 casas. Y decís así como, ok, pero ¿cómo? Y entonces, obviamente estaba hablando con los dos. Uno estaba en Costa Rica, el otro estaba aquí comprando madera con su pick-up y estaba él recogiendo tabla y eso, etcétera, haciendo los arreglos él mismo. Pero mientras el otro estaba en Costa Rica, con su familia, ¡Pura vida! Compró un edificio, exacto, compró un edificio de como 35 unidades, le hizo flip como a 7 casas, algo ridículo. Y le pregunté, ¿pero cómo? Me dijo, tengo toda la gente, para todo. O sea, obviamente él hasta tiene inversionistas que le dan el dinero, le prestan el dinero privadamente. Hasta para eso tiene a una persona que le hable a todos ellos. Él no le habla directamente a ellos. Y entonces me dice, tal vez tengo menos margen en todas esas, pero hice 22, ¿verdad? Mientras que el otro tal vez tiene un poco más de margen y más ganancia, pero está haciendo dos, porque obviamente no se puede dividir entre tantas cosas que hay que hacer. Y entonces fue como, uff, fue un excelente ejemplo, pues, para acabar, para lo que hablaste ahorita del libro. Es aprender a delegar inteligencia. Mira, yo sí te lo súper recomiendo. Como te digo, este libro de The One Minute Manager Meets the Monkey hizo una lectura de dos horas. Compralo, léelo rapidito. Son cosas muy simples, muy sencillas de aplicar y te va a servir muchísimo. Pero este de Good Too Great, sí es una lectura un poco más pesada. Hubieron capítulos que yo tuve que releer porque es tanta data que te dan que a veces hasta te confunde un poco. Entonces toca, bueno, vamos a ver. Quiero ver si entendí bien este libro. Esto es algo que lo que vas a aprender acá no es tan sencillo de aplicar, ¿verdad? Pero eso sí, esta tiene que ser, yo como les dije a la gente, es la Biblia de los negocios. Yo a este libro le puse de apodo la Biblia de los negocios. ¿Vos querés ser exitoso en los negocios? Agarra este libro. Y este libro no es de leerlo una vez, es un libro de leerlo y releerlo. Incluso, por ejemplo, yo a veces tengo reuniones con mi gente y agarro el libro y les digo, va, a ver, vamos a tal parte, ¿verdad? ¿Te recordás cómo se hace tal cosa? ¿Qué dice el libro? Y vamos al libro, va, casi que como el pastor con la Biblia, ¿verdad? Te lo juro, así lo agarro y así lo platicamos con mi gente y así lo utilizamos, ¿verdad? Entonces, un libro buenísimo. Bueno, les dejamos aquí cinco libros. Hablamos de cinco libros que son muy buenos para desarrollo personal, liderazgo y crecimiento de empresas. Yo les hablé de Los Secretos de la Mente Millonaria, muy vagamente, pero se los recomiendo. The One Minute Manager Meets the Monkey y From Good to Great. ¿Y tus dos libros cuáles eran, Diego? Y yo les hablé de El Hombre Más Rico de Babilonia, que creo que es un libro que todo mundo debería leer. Y The Slight Edge también es otro libro. The Slight Edge y El Hombre Más Rico de Babilonia. Excelente. Bueno, esperemos que esto les sirva a la gente, que les guste. Si no les gusta leer, miren cómo se obligan a leer, miren cómo le piden a alguien que los responsabilice leer, que les pregunte. Cabal. Lean cinco páginas al día, eso es todo lo que necesitan. Empiecen con cinco páginas al día. Como hablamos, como hablaste vos, que lo dice en el libro de Babilonia, El Hombre Más Rico de Babilonia, son los pequeños cambios los que te van a hacer las grandes diferencias, así que empiecen a hacer esos pequeños cambios para poder tener éxito, porque el éxito es algo que está ahí disponible para todos los que están dispuestos a hacer lo que hay que hacer para alcanzar el éxito. Exacto. Si se trabaja duro y se estudia para entender cómo es el éxito, ahí está el alcance de todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, esto fue Emprende al micrófono. Bueno, gracias a todos y que tengan un excelente día.